En el retén de la Loma, que estaban siempre herales, preguntando por Albedrito, también por Paulino Burgos, pero estaban despistados, le preguntaban a un mundo. La B7 es la consigna, de agentes y de soldados, que se ellos ya que obedecen, van a tener que matarlo, no más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo. En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración, también pusieron retenes, por todita la nación, por cierto es que en los transportes, Perico lo regaló. Le mandaron dos agentes, además no se dijeron, veinte millones de pesos, que era el precio de su pueblo, pero como eran camujos, lo tomaron prisioneros. Junto con dos compañeros, además dos señoritas, los llevaron a la griega, que era la última cita, ahí nos han brillado, junto con las jovencitas. Y el grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito legítimo. Hermanos, sí señor, en esta noche para los estamos enviando de los corridos para viciar. Es la primera vez que estamos en un escenario, aquí lo estamos invitando, el señor Tompeco, el señor Lendro Ríos, en esta noche por allá, desde Monterrey, en la boliviana. Muchas gracias en esta noche. Señores, es un placer compartir escenario con grandes exponentes de la música mexicana. No teníamos el gusto, pero sé que es la primera de muchas. Ese aplauso grande para el grupo legítimo, señores. Un aplauso fuerte por ahí para el amigo Lendro Ríos, vamos a seguir avanzando. Tomando los temas arriba del escenario, la racita de Houston.